Voy a contar a continuación 5 autos muy simples, pero a la vez también muy buenos El primero de ellos es la Renault Duster, por supuesto que sí Este es un automóvil todoterreno, según la marca Renault, del segmento B Presentado en el año 2009, incluye desde motores 1.600 centímetros cúbicos Pero pues, no te recomiendo la versión más básica, sino estas que están viendo en pantalla Que son más chéveres, más bonitas y mejores equipadas Porque las mejores versiones vienen con 6 bolsas de aire y una mejor tecnología de seguridad En cambio, la básica recibió solo 0 estrellas de seguridad en el año 2021 Solamente en sus versiones más básicas Es decir, la Renault Duster se vuelve consistentemente mejor Un vehículo más resistente, un vehículo pues con mejor tecnología de absorción de choques Bolsas de aire y sistema de frenos antibloqueo y demás en sus mejores versiones Y es por esto que yo te recomiendo, así sea de segunda mano o nuevo Ya que la devaluación es bastante importante esta camioneta A pesar de que es una camioneta baratita, también se puede conseguir en toda clase de precios Porque hay abundante oferta Tienes que conseguirte una bien equipada, por favor La devaluación inclusive afecta a sus versiones mejores equipadas Entonces puede ser que puedas encontrar por ahí una que tenga A1 5 estrellas de seguridad Tiene una excelentísima claridad con respecto al suelo Buen stock de repuestos y confiabilidad Garantizada por su propia sencillez Por su propia naturaleza de ser un auto básico De ser un auto poco complicado Y en un todo ser un auto barato Esto resalta en que el auto sea pues muy fiable, muy resistente Que sus piezas no solamente sean de buena calidad Sino que sean tan simples que a la vez que se mal logra La puedes ir cambiando, mejorando, arreglando Y puedes tener un auto que inclusive en esta Que es una de sus primeras versiones Podría ser un vehículo increíble Recuerda que puedes encontrarla desde el año 2019 que fue presentada Desde motores 1600 centímetros cúbicos de 120 caballos de fuerza Puedes encontrarla en todo tipo La bien equipada, la mal equipada Pero yo siempre te voy a recomendar las que tengan por lo menos 6 bolsas de aire Ya que su propia estructura que no es muy costosa Que no es muy cara, que no es muy pesada Y que no es tan resistente Podría jugarte en contas Si es que te compras una versión demasiado barata Por eso te digo Búscate una buena versión Porque inclusive la de segunda mano Tope de línea Tienen pues su devaluación bien marcada Entonces, otro auto barato Y también bastante sencillo Que te quiero recomendar Es la Mada CX-3 La Mada CX-3 Así como tú la ves Es uno de los vehículos más baratos de Mazda Mazdas haciendo vehículos cada vez más costosos Más interesantes Y ya pues como que han dejado de fabricar Y comercializar la CX-3 Para muchos lugares No solamente América Latina Esta es una SUV compacta Del segmento FE Fabricado por Mazda en Japón Desde el año 2015 recién Es un vehículo joven junto a nosotros Incluye motor delantero transversal Tracción delantera Y es la única de su segmento Que puede llegar a incluir tracción integral En sus mejores versiones Para América Latina La Mada CX-3 Ofrece su motor 2.000 centímetros cúbicos Con tecnología Skyactiv Capaz de producir Nada menos que 148 caballos de fuerza Su diseño especial Y tecnología avanzada a la época Ha hecho que Mazda todavía No considere mejorarla O hacerle un facelip importante Pues porque la Mazda CX-3 Está buena como está Pues lo que parece No va a haber un recambio No va a haber una actualización Porque en últimas instancias La Mazda CX-3 Se iría como está Se iría así No regresaría Y no se comercializaría nuevamente Este auto utiliza La plataforma del Mazda 2 La que lo hace un auto pequeño En términos de espacio Interior Y de cajuela Pero eso es lo que A mucha gente realmente La gente está buscando Una camarita pequeña Porque andan solas Y quieren pues realmente Disfrutar de la conducción Buenos acabados Y deportivismo Que una Mazda De estas características De esta claridad Con respecto al suelo Y de esta motorización Puede ofrecer Porque repito Es la camioneta más fuerte Con el mejor motor Y con las mejores especificaciones técnicas Del segmento Desde sus versiones más básicas Hasta sus versiones más costosas La Mazda 3 Es un auto bueno Es un auto interesante Es un auto que puede ser llevado A todos lados Y especialmente cuando viajas solo Puede ser una verdadera ilusión De conducir Otro auto increíble También que es muy sencillo Y yo te lo recomiendo siempre Es el Toyota Rise Esta es una SUV compacta Con motor delantero transversal 1200 centímetros cúbicos De 87 caballos de fuerza Y tan solo 3 cilindros Es decir muy económica Con tecnología VVTi Se ofrece para América Latina Solo en tracción delantera Con opción a cambios manuales O automáticos Y aunque en otros mercados inclusive Se puede conseguir una versión híbrida En América Latina Eso es imposible Fue presentada en el año 2019 Y desde que se presentó Tuvo una muy buena acogida Porque trae los elementos tradicionales de Toyota Su durabilidad Su resistencia Y en general Un Toyota hecho y derecho Pero siempre considero que es barato De tecnología VVTi Los plásticos característicos de la marca Pero además la opción de entrar al mundo De las SUV de la marca japonesa A un precio accesible Inclusive a un precio bastante competitivo En comparación del Toyota Yaris Así que imagínate Otro auto increíble Que también quiero recomendar Y es muy sencillo Es el Mazda 2 Tanto sedán como hatchback Este también es un auto de segmento B Producido desde el año 1996 Tiene un motor delantero transversal Junto con tracción delantera Se fabrica tanto en Japón México y Tailandia E incluye dos motorizaciones principales Con las cuales se comercializa En el mundo entero Un 1300 centímetros cúbicos Y un 1500 centímetros cúbicos Ambos de 4 cilindros en línea Y ambos también con tecnología Skyactiv Mazda tiene una estrecha asociación con Toyota Lo que ha llevado no solo a compartir tecnología Y muchos conocimientos alrededor del mundo Sino que además también en muchos casos Los Yaris de ciertos mercados Especialmente los del primer mundo Son en verdad un Mazda 2 Con tecnología y también logotipos De Toyota Así que tienes que considerar Que si encuentras uno de esos Con un logotipo de Toyota No es un Yaris Sino más bien es un Mazda 2 Este auto compite directamente con el Yaris El Kia Rio Y el Nissan Versa En muchos autos además Pero las personas no compran este auto Por considerarlo un auto costoso Un auto refinado Un auto de lujo Y un auto pues demasiado bonito Como para maltratarlo Pero aún así Yo te recomiendo a ti que te lo compres Si es que te gusta Y a mí me gusta un montón Y me encanta cuando alguien Se arriesga a comprarse un Mazda 2 Especialmente de las más nuevas generaciones Y el último auto Y el más sencillo por excelencia De este conteo Es el Hyundai Verne Este pequeño auto comparte La plataforma y componentes Con su hermano El Kia Soluto Tanto el Verna Como el Soluto Son fabricados en China Para América Latina El Verna tiene un gran Pero grandísimo Espacio interior Y capacidad de carga En su maletero A pesar de ser un auto pequeño A pesar de ser un auto compacto Tiene muchas buenas características De espacio y común De manera general Este auto incluye un motor 1.400 cc de 4 cilindros Con tecnología MPI Que produce 95 caballos de fuerza Se puede conseguir En transmisión manual O automática Y lleva motor longitudinal En absolutamente todas sus versiones Con tracción hacia las ruedas delanteras Y incluye de fábrica Como equipamiento base de fábrica Una buena pantalla de infoentretenimiento Un aire acondicionado manual También botones en el volante Aunque si sean pocos Los tiene Pantalla de información En el clúster de instrumentos Y además también Aros de 14 pulgadas Dos bolsas de aire como mínimo Y es un auto simple y resistente Que no solamente te lo estoy diciendo yo De manera hipotética Sino que ha sido comprobado ya Muchísimas veces Faro de iluminación al oje También en el dinero Si es que los necesitas Un auto bonito Un auto sólido Un auto que comparte Las nuevas características Y el nuevo diseño El lenguaje El diseño de Hyundai Noto pues que si bien es chiquito Repito Es un auto pequeño Un auto compacto Fácil de conducir Fácil de maniobrar y manejar Es un auto que tiene Un gran habitáculo Gran espacio Ahí se corrobora más o menos Mi teoría de que se hace en China Porque sus principales fotografías De promoción Son con letras chinas En sus placas Tanto delanteras como traseras Pero aún así Repito Y te invito a ver Buena claridad con respecto al suelo Puertas grandes Lo que se traduce directamente En pues comercialización De un vehículo Con un buen habitáculo Buen maletero Un auto simpático Esta es su versión 2023 Que todavía no se comercializa Sólidamente en América Latina Pero si es un auto muy sencillito Un auto muy baratito Un auto hecho en China Con no los mejores materiales Con no las mejores calidades Pero lo que si te puede ofrecer Es seguridad Te puede ofrecer longevidad Y te puede dar Un auto sencillo Básico Un auto resistente Y un auto que realmente No te vas a arrepentir de comprar Si lo que tu estas buscando En primer lugar Es durabilidad Y un auto realmente básico Y que no te de problemas Por favor síganme En mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás Un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete!